Dile la verdad Dile la verdad Dile que según vas con amiga Cuéntale Dile que yo soy culpable Dile que yo soy de quien no puedes olvidarte Cuéntale Dile que en las madrugadas me marcas al celular Dile que cuando estoy solo me vienes a visitar Porque ese antojo que tú tienes solo yo te lo puedo quitar Cuéntale Dile que te gusta como te hago suspirar Con cada beso, con cada caricia y que él no sabe actuar No tiene gracia pues no te sabe elevar Cuéntale Cuéntale Dile la verdad Dile que no me puedes olvidar Cuéntale Dile que yo soy culpable Dile que yo soy de quien no puedes olvidarte Cuéntale Dile que en las madrugadas me marcas al celular Dile que cuando estoy solo me vienes a visitar Porque ese antojo que tú tienes solo yo te lo puedo quitar Cuéntale Dile que te gusta como te hago suspirar Con cada beso, con cada caricia y que él no sabe actuar No tiene gracia pues no te sabe elevar Y cuéntale Dile que cuéntale La verdad Que no me puedes olvidar